Alejandro, para decirle a la gente, a los amantes del cine, del buen cine, no de aquel que es solamente para compartir pochoclo y reírse un rato, es doloroso que, bueno, se pierda una figura de la talla de Annie Girardot. De eso nos va a hablar nuestro amigo Alejo Álvarez Herrera. Bienvenido, Alejo. Muy buenos días y malas noticias, pero nos va a llegar a todos. Así que, Annie Girardot, gran actriz, gran estrella del cine francés, una mujer bellísima, además falleció a los 79 años. Desde el año 2006 padecía de Alzheimer. Precisamente se anima ella a que la filmen en un documental, Así la Vida, Nicolás Babilie, se llama el director, que comenzó a filmarla precisamente desde que le fue decretado esta enfermedad. Diagnosticada la enfermedad. Desde que fue diagnosticada la enfermedad, durante ocho meses la estuvo siguiendo para llevar a la pantalla lo que tiene que ver con ese mal, con el mal de Alzheimer. Una mujer que comenzó, al igual que su madre, que era partera, que comenzó por el lado de la medicina, pero que ya en 1960, netamente dedicada al cine, brilla con la primer película importante que tiene Rocco y sus hermanos, donde comparte cartel con Alain Delon y con Renato Salvatore, quien sería su marido después y el padre de su hija Julia. Haciendo un papel de prostituta inolvidable en Rocco y sus hermanos. Después trabajó además con otros grandes, como Mario Monicelli, como De Sica. También en comedias livianas con Hugo Tognassi, con Jean-Paul Belmondo. Realmente con los más grandes, con Catherine Deneuve, del cine francés del 60-70. Incluso, después de haber obtenido muchos premios, hace muy poquito, en el año 2001, tuvo un papel brillante, como la madre de Isabelle Huppert en la película de la elección La Profesora de Piano. Una película realmente muy, pero muy interesante. Bueno, ahí también fue premiada con su tercer premio César. Así que falleció Anil Girardot. Dejamos de tener a una grande de la pantalla francesa. Nos queda, por supuesto, todas sus películas como para recordarla. Y una enfermedad que generalmente, por lo pronto, ha sido noticia en los grandes actores. Rita Hayworth, que tenía la misma enfermedad. Un expresidente de los Estados Unidos, pero que en realidad surgió como actor. Ronald Reagan. Y que en el cine, bueno, yendo muy poquito hacia atrás, encontramos en El Hijo de la Novia una expresión cinematográfica popular argentina que puso en pantalla al problema del Alzheimer, que era el que lo tenía en ese entonces, era Norma Leandro. Muchísimas gracias. No, un placer.